En el Steam no sale, es como que está jugando aún, ¿eh? Claro, la pregunta es, ¿no ha abierto Steam? Se me abre solo, ¿no? Sí, estoy en Steam, sí, sí. Estaba como en oculto. Me pone conectado, pero no me pone que estés jugando a nada. No puedo hacer lo de juntarme en la partida. Voy a entrar en el juego, a ver si desde el juego... No me recuerdo si desde el juego se podía. Bueno, aquí estoy, compañero. ¿Qué pasa? Ayer, en una noche, maté dos de los bosses de Halloweth. De los mecánicos, dos. No a la vez, pero seguidos. Yo solo. Madre mía. Lo digo porque, bueno... Ahora te explico lo de la espada, porque ya no tengo la espada aquella, la True Oscalibur. Tengo la True Knight. Que es un poco mejor. A ver, Terraria... Terraria... Terraria, pues no sales, ¿eh? Entonces voy a darle a jugar y a ver qué pasa. Espera, que me quito... Me quito del... Del chat. O sea, como que me desconecto. Y ahora me conecto. Ya está. A ver qué tal. Ahora sí. Me ha avisado aquí. Se había quedado pillado, yo creo. ¿Dónde les da la partida? La Virgen Santa. Vale. ¿Qué pasa? Nada, nada. Que llevo demasiada gente y es una locura. ¿Qué zapatillas te miras tú? ¿Tienes unas amarillas? ¿Puede ser? Eh... Tengo botas de espectro, no... Ah, botas de espectro. Sí. Estas me las diste tú y me dijiste... No te puedo hacer más porque... No sé qué. Botas de espectro. Pues... Quizás sí que puedo hacer... No, quizás tenga una mejor, pero no la tengo aquí, creo. A ver. No. Espera, que lo miro. Rápido. Si quieres, matamos planteras. ¿Se pueden hacer planteras? Porque necesitamos una espada de la plantera. Eh... Sí. Nos vamos a la jungla y nos vamos a buscar planteras. Y por mí no hay problema. Vale, pues... Claro, hay que buscar, ¿no? Eso era buscar. No se puede invocar. No se puede invocar. Es buscar el bulbo... Y ya está. Tienes espectro boots, ¿no? Sí. Ah, pues tengo una mejor. Tengo una un poco mejor. Vale, voy a dejar cosas... Tengo un problema grave de espacio, eh. Pero bueno... Bueno, te la traeré, da igual. Tampoco he cambiado mucho la cosa, eh. No, me la traeré. Ya. Tranqui, tranqui. Vale. Pues a ver... Eh... ¿Se han quedado tus minions aquí? Ah, vale, ahí van. Están como locos. No, estás ahí, coño. Tienes cinco. Tengo mucha gente. Y el gatete. De locos. ¡De locos! Eh... Déjame. Eh... Deberíamos hacer más cofres, tío. Yo me siento un poco agobiado, eh. ¿Por qué? Sinceramente. Tengo... Eh... Mil cosas que como luego pueden utilizar no las quiero tirar, ¿sabes? Ya. Tengo armas, tengo... Yo qué sé. Montón. Y yo quería mirar porque en principio... No, esto... Esta vivienda está corrompida, tío. Sí, sí, la limpié, pero seguro de corromper, ¿no? Sí. Muy rápido. No, ya limpito y no... Ya no. Vale, pues también tenemos que hacer casas, eh. Porque tienen que venir dos personas más. Vale, pues... ¿Vamos a plantera primero o qué? Venga, va. Vamos a plantera, sí. Pero... A la izquierda, ¿no? Pero... 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 Esto no lo quiero para nada. Pero no me rebajas. Estoy a un objeto de poder hacerme la PDA. Bueno, la PDA no, el móvil, ¿no? Creo que era el último. Venga. Estamos en la jungla. De paso nos servirá para encontrar el templo que está en la jungla. Pero no sabemos dónde. Vale, entonces vamos a buscar a ver qué. A ver si conseguimos algún corazoncito más también. Claro. Eh... ¿Qué pasa? Que nos hacía falta de... O sea, lo que tenemos que encontrar para activar la de esto, ¿qué era? El templo. ¿Dónde está el templo? Es como una estructura. No, no. Para activar la plantera. Ah, es una... Eh... Un bulbo de color rosa. Ah, vale. Es verdad. Vale, vale. Por cierto, ¿te acuerdas aquel cuchillo que encontré que tira este? Que tira cosas rojas. Sí. Que te quedaste flipando. Pues va bastante bien porque cuando haces daño, absorbes tu vida. ¿Cómo que se va? Se va asurando. ¡Uuuh! Estás tanicelón. No muy rápido. Pero bueno, mejor que nada. Claro. Vale, voy a ver si puedo hacer antorchas, tío. Quiero volver a ser el hombre antorcha. Gracias. Perfecto. En Seragón no llevas antorchas. Pero si las dan en cualquier sitio. Las dan. Las regalan. Sí. Sí, vas rompiendo cosas y te dan antorchas. Que va. Por cierto, en tu mundo o en algún lugar no tendrás mucha telaraña. Por casualidad. Hombre. Necesitamos mucho para lo siguiente que tenemos que hacer. A ver. Tengo 807 telarañas. Ahora mismo encima. Bien, 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 porque no necesitaremos. Es algo con lo que no contaba, que era tan necesario en el punto que estamos, pero estuve mirando a ver cómo seguir y tal. No es mal que yo sí que uso las bolsas estas extra. Verón mal. Uh, esa araña. A ver, tenemos esto bastante descubierto. Habría que ir hacia abajo del todo, ¿no? Sí. Pero aquí es al brujo este. Está afuera. ¿Qué brujo? En el mapa puedes ver a un brujo. Ah, vale. Sí, pero es nuestro compa. No pasa nada. Hay que encontrar el tema. Lo que tiene que estar en alguna zona que no hayamos descubierto, obviamente. He cogido un cofre, por si acaso. Se han caído, ¿no? O sea. Los NPCs se han caído. Lo malo es que esto puede estar por cualquier lado, ¿eh? O sea, no... Simplemente hay que encontrar una entrada a un templo, que es por donde tendremos que hacerlo cuando venga Don Neowar. Bueno, en principio, con este pico, podemos romper pared de templo. No, no, nos han dado una llave. Es un templo que no se puede romper. Es especial. No es como el templo... No es como aquello de la dungeon, no. Por cierto, ya descubrí... Luego lo explicaré porque lo haremos. Pero ya descubrí para qué es ir a la dungeon ahora. Que es básicamente para hacer los eventos. Que nos quedan bastantes eventos por hacer. Vale. Bueno, me voy buscando por aquí, a ver si encuentro... Sí, sí, separemos, ¿no? Un templo de colmenas, pero ya no nos interesan para nada, en principio. No. Tiene que haber muchas planteras, en teoría, porque si no sería súper chungo conseguir la espada. Va apareciendo, ¿no? Va apareciendo, sí. A ver. Otra idea, pero quizá otro día o en otro momento. Hay que hacer una granja. Lo hace la gente, una granja de selva. Y así aparecen tanto bulbos de plantera como... Corazones. Corazones. ¿Y cómo se hace eso? Una línea recta de este tipo de... De... Joder, ¿cómo se llama? De este tipo de tierra, de lobo, de este. Y unas semillas que se compran a... A la druida. Vale, vale. Vale. Yo estoy investigando por zonas que no tengo descubiertas, entonces... A ver qué. Joder. No encuentro ni una cosa ni la otra. Yo he encontrado clorofita, que algo es algo. Siempre viene bien. Hostia, eso no me voy fijando. Quizás haya visto y haya pasado de él. Vale, aquí enlazamos con esto. No, aquí ya me estoy saliendo. Ya estoy yendo a granito de este. Ah, no, pero... Sigue por aquí abajo la selva. Es como un subbioma dentro de la selva. ¡Ah, mira, mira! He encontrado una. He encontrado una bulbos de plantera. Voy. Acuérdate que tienes la poción esa. Para venir ipso putofacto. Es verdad, tenía algunas. Pero espera, estoy haciendo un túnel por aquí. He encontrado como una zona. A ver si... Puedo llegar. Vale, aquí he encontrado una colmena. ¿Esto qué es? Víctor ha dicho algo. Vale, que ahora está entrando. Vale, pues nada. La he liado. Ah, eso te lo cargas en dos minutos. Sí, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, en dos minutos no. Menos. No te creas, se mueve muchísimo. Ah, no sé, sí, sí, sí. Hola, buenas. ¿Qué tal? Es más, no. No voy a coger lo que suelta. Imagínate. Estamos rotos. La pistola, pantalones de abeja. Paso, paso. Pues le doy, ¿eh? ¿Qué le doy? No, no, espérate. O sea, sí que he encontrado una fruta de vida. Espérate, que es que estoy encontrando... ¿Todo es una, no? Sí. No, yo tengo dos. Ah, pues entonces me toca a ti. Me la meto. Hay que encontrar la entrada, el templo, tío. No puede costar tanto. ¡Qué pasa! Buenas. ¿Qué pasa, compa? Ya puede plegar. ¿Salía muy parda o qué? Bueno, es que me ha surgido una cosa el lunes y quería dejar la lista. Vale, vale. Pues ven te metiendo. Estamos aquí ya, está todo encendido. Vamos a reventar un planter ahora mismo. Un planterita y nada, ya está grabando y todo. Así que todo bien. Estamos buscando el templo. Que tiene que estar... Intentando matar planteras y cogerlo con armas. ¿Qué tal, Dracknight? Y en el templo que tenemos que hacer, un bossete. ¿Qué boss es en el templo? El temido golem. Vale. Y el de calabaza lo podemos hacer ya, ¿no? Lo podemos hacer ya. Que es la idea de... Por eso te he pedido las telarañas. Que hay muchos bosses que hacer. Lo digo porque calabaza da una espada que necesitamos para la Zenith. Vale, poco a poco. Por favor. Sí, sí. Bueno, y la plantera da otra. O sea que... Por eso digo lo de la plantera también. Estoy... Déjame, que es que acabo esta zona. Que si no... Me entra el TOC. Si veo cosas a medida hacer... ¡Ostras! ¡Tenemos un problema! ¿Qué? Un cofre de estos que me mandan... No puedo ir a entrar a tu partida. A ver, voy a entrar otra vez. He cogido un Yoyeo que hace 70. No sé si es más o menos de lo que tenéis. O de lo que tienes. Ah, te digo. Supongo que será menos. Vale, ¿esto qué es, tío? Pistole de dardos. Ya estoy entrando. Eh, ¿y este hombre de aquí? Eladón. 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 ¿Os habéis metido en el equipo rojo? No. Eh, como nunca. Tú eres la persona que nos avisa de estas cosas, tío. Sí, es tu cometido. Comprobar si nos hemos metido. ¿Y dónde estáis? Ah, mira, que hay glorfite aquí. Torre de la jungla. Teletransportate a Foxito. Sería la idea. A ver. Vale. Vale. Buenas. Buenas. Está ahí arriba la planta. Ahora cuando venga Alex le damos gas. Vale. Dragknight dices, ¿puedo jugar con vosotros? Pues, eh, ahora mismo hemos empezado. Bueno, empezamos una partida los tres. Entonces, cuando avancemos un poco más, ya que se una la gente, sí, eso. Pero ahora me gustaría pasármelo con esta gente. Neowar, ¿cuántos corazones dorados tienes? Uno. Pues te acabo de conseguir otro. Sí. Yo consigo ajustar a uno. Estamos todos con dos ya, si se lo das. Sí. Vale, no sé. Por aquí sigue la selva. Luego venimos por aquí. Es que estáis muy abajo. Ya estoy con vosotros. Hola. Ah, mira, estoy en el muro. Momento, momento, momento. ¿Qué está haciendo este...? Espérate, que tengo muchas cosas encima, tío. No... Tengo tiempo de limpiar. He ido directo aquí. ¿Seviña es de césped salvático, puede ser? Lo que se tiene que plantar. Sí, creo que sí. Tengo una. Martillo de paladín. ¿Por qué tengo yo esto? ¿El qué? Martillo de paladín. Hace 120 de daño. ¿Pero qué dices? ¿Eso qué es? No sé. No, 125 de cuerpo al cuerpo. Es una 35 de la que tengo yo. A mí, pero no me interesa. Un momento. Por mí le puedes dar, ¿eh? Un momento. Mira, Alex, mira. La clave de sombras. Claro, es que tú estás mamadísimo. Y esta es la que te decía. ¿Esto? Me da vida. Cuando doy a alguien. Me da la vida. Me da la vida, sí. Vale, cuando quieras, ¿eh? ¿Veo? Pues... sí. Venga. Ah, que estaría bien que hubiese pasado el corazón antes, pero bueno. ¡Ostras! Bueno, da igual. Mire por la derecha. El crack en este cuando... No he visto cuando hace. Pues no estoy muy bien de vida, ¿eh? ¿Qué pasa, tío? ¿Se nos está resistiendo un poco? Sí. Pero... ¿Pero qué me está matando? Ah, vale. Está soltando algunos pinchos raros. Vale, es que la zona no es muy buena tampoco, ¿eh? Pero bueno, no. Pero bueno, ya tenemos, ¿eh? Casi. Yo es que le estoy dando la pared. ¡Me mata, me mata, me mata! Vale. Vale, ha caído. Báculo pigneo, ya ves, el templo que me ha soltado. Báculo pigneo. 38 de daño es de invocación. Vale. En tu patio, Alex. No, no, yo ya lo tengo. Quédatelo. Cámbialo por tu ojo. Tenías uno de ojo. ¿Qué más tienes? ¿Hace más daño los pigmeos estos? Sí. Hace más daño, sí. Vale. ¿Qué más has cogido? Y la llave del templo otra vez, que ya tengo dos. Y ya está. Joder. Vaya mierda. Ni una espada ni nada, ¿no? No. Bueno, pues nada. A seguir buscando el templo. Sí, sí. Yo voy para casa. Estoy petado de cosas y quiero vender. Vale, aquí hay una liada buena, ¿eh? ¿Y esa estrella? Qué raro. ¿Qué estrella? No sé, apareció una estrella ahí rara. Ah, eso es cuando me atacan, que caen como una estrella. Ah, yo no lanzahojas. Es que hace 59 de daño. Pero bueno. ¿Lanzahojas? Sí. ¿Es una pistola? Sí. Pruébala luego, yo. Yo me hice la... El repetidor de... El ro de agua, esto lo podemos vender. De Halloween este y... Hace 65, o sea que... Un momento. Lo encontraremos, ¿eh? Tengo bastante fe. Mira, Clorofila. Perafita. La coca de porofita, no. Tengo una arma llamada el hacha, que hace 96 de daño. El hacha. Y punto. Me gusta, me gusta, me gusta. Que la ha vendido, creo que pa' qué. A ver, acá... He pillado un corazón, ¿eh? Yo ahora mismo tengo tres y he cogido el del Víctor, que está aquí. Vale, pues yo tengo tres también. Yo solo tengo uno. O sea que... O sea que si contamos otro también es para Víctor. Sí, sí, yo tengo uno aquí. Para Víctor, faltaría otro para que nos equiparáramos. Ah, Clorofila. ¿Para dónde has ido tú, Alex? Ah, para ahí abajo. Yo para la izquierda. Voy yo por la derecha, por abajo, vale. Así cubrimos más. Vale. Hostia, una estatua de ojo. Que en teoría si la activas con electricidad, parecen ojos. Yo he encontrado un Clorofita, eso sí. Pero aquí no hay templo que valga. Al principio está en una zona abierta, pero... Vale, por aquí. Es que va ahí en alguna partida lo he encontrado y son... Puede estar rodeada de tierra también, eh. La entrada es lo único que está así despejado. Y es que aquí ya... Estoy llegando a... Hay un lago de lava ya, aquí, eh. ¿Y este oro ya se sale de la selva? Ah, no. Buah, es que es enorme, tío. He encontrado un árbol gigante, pero... Vamos a seguir buscando. ¡Suscríbete al canal! Hola, hola. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale Es que la selva es un poquito grande Sí Sí Es un poquito bestiota Me he quedado sin... Es que mira el mapa Es que por mi lado también sigue Yo estoy llegando al inferno, ¿eh? Casi Mira, rofita Mira, ¿qué haces? En casa, ordenando un poco Yo debería hacerlo, ¿eh? Yo lo admito que... Vale, ya tengo los dos cristales de Neowardor Venga, saca, si quieres Ostras, otro rosario Igual quiero cogerlo otra vez ¡Collar con cruz! El rosario de la aurora Es que voy sin luz, tío No puede ser, ¿eh? Siempre igual No aparece la parte que habéis desbloqueado en el mapa Claro Es personal Es personal la parte esa El mapa es individual Vale ¡Oh! 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 ¡He encontrado! ¡Venidse! ¡Venidse! No la puerta, ¿eh? Bueno, no, en verdad no tenéis que venir Solo hay que encontrar la puerta y ya está No he encontrado la puerta He encontrado como que estoy cerca del templo O sea, una pared de templo Sí, 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 bebé Una vez localizado nos iremos a hacer otros eventos Porque este evento es complicadillo ¿Y la puerta? Señor templo ¿Y la puerta? Bueno, te va a costar, ¿eh? Puede estar por cualquier lado Ya Vale Bueno Pues si queréis ir a casa Es donde haremos lo siguiente Un caprazón de tortuga Vale A ver A ver, si fueras una entrada al templo ¿Dónde estarías? A ver A ver A tu cara no Me gustaría que estuviera cerca de mi cara Sinceramente ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Eso es una entrada! ¡Eso es una entrada, hermanos! ¡Eso es una entrada! Que raro que no hayamos encontrado ningún plantera nuevo Pero vale ¡Ah, mira! ¡Un plantera! ¡Ja, ja, ja! Vale Voy para allá Básicamente, vale Aquí solo hay que encontrar la entrada Ya está Ya la tengo desbloqueada en el mapa Ya sé dónde está Haremos una picada vertical Obviamente ¿Una picada? Almendras Una picada vertical 100% Uy, hay un regalito en la entrada ¿Qué es esto? Carcaj mágico Aumenta la velocidad de ataque ¡Tarán! Puerta abierta, bro ¿Nos lo da a todos el logro? Sí Sí Guay Vale Eh, vuelvo para casa, ¿vale? Vale, vacíate y venimos a matar al plantera, ¿o qué? Eh, ah, no Primero ¿Me he dicho aquí? Primero voy contigo Plantera Es primordial Yo quiero una pistola que da al plantera ¿Dónde está? Ah, vale Has pillado un corazón, ¿no? ¿Yo? Sí Ah, sí Sí, sí, sí Vale, vale Es para Neowar, doy ¿Tú cuántos tienes? Eh, tres Vale Neowar, ¿cuántos? Uno Uno Tenemos que dar dos a él Vale Eh Espérate, déjame vaciarme un poco de algo, yo qué sé Yo estoy a tope, no me cabe nada No sé qué tirar Es que tengo mil cosas Necesito una tercera bolsa Vale Seguro que tienes cosas duplicadas en las bolsas, Alex Sí, lo estoy mirando, lo estoy mirando Hay una cosa A la derecha Que es Eh Depositar No, ¿cómo era? Guardar rápido Si la vas a guardar rápido En teoría Lo que tienes en tu inventario Que esté también abajo Te lo pasa Vale Te lo apila, digamos Vale, pues Eh Neowar, ¿vienes o qué? Estoy en ello Quiero ver si puedo llegar sin gastar poción Hay un cofre ahí, eh ¿Lo has visto? Sí, sí, ahí abajo Sin llegar poción Ah, vale Sin gastar poción No, no, abajo hay un cofre Aquí abajo hay un cofre Pero aquí en el agua Hay otro a la derecha De color dorado ¿En el agua a la derecha? Sí, aquí Todo recto Si lo abro Se lia parda Si abres el qué? Ya estoy allí, eh Cúrate, Katila Ah, por abajo No sé qué coño me está matando Cuidado no pillar No va, no va No estoy aquí A ver, que Firulay Se está haciendo No, no